Menorca con la entrada 3, 2, 1 Esfuerzo La constancia y el esfuerzo No hablo de arrogancia, yo solo tengo talento Por eso año tras año cada peldaño voy subiendo Me siento Jesucristo, estoy viviendo mi ascenso Las barras no las pienso, tan solo subo la media Canto tanta antimateria que al final condenso Soy un pro y no pienso, no me ofendo Pero llegar tan arriba hay que tener demasiado esfuerzo Y verás como soy un gran hater Y al gran hater parezco Darth Vader El pez cuezo le retuerzo No pueden hablar, yo aquí me esfuerzo Soy el pez pequeño y el tiburón me sirve de almuerzo Yo las barras las hago topien bro Ves como siento que se están desmamando tus miembros ¿Qué me estás hablando? ¿Qué coño estás haciendo? No tienes la constancia, tampoco el entrenamiento No puedes acabar entrenamiento Mi condena es rapear y soltar frases buenas a cada momento En cada zona a mí me toman como ejemplo Esto se llama nacer con el don y talento Tú tendrías que entrenar Mi calidad es extrema Y te voy a hacer cenar Te podría envenenar Romperte los esquemas de una forma sistemática No eres un máquina ni lo serás jamás Una más, una más, una más Vale, vale, vale Tiempo, tiempo, tiempo ¿Cómo dice? Tóxico Pero que me cuentas retrasado De la consciencia te me has hablado Pero que me cuentas pavo Si eres el tóxico del panorama Si está claro que constancia Si vives en la palabra de arcano Eso es Sebas a tu carrera Es que sinceramente eres el más tóxico de la escena Es que últimamente no le hemos visto carrera Claro, porque vas con una pierna fuera Eres malo de cojones que Parguela No me mira ni a la cara Porque no le da carrera Eres el más tóxico, Parguela Es más, es que después va a criticar Lo que los jurados pliegan Y es normal, va a jurar del veredicto Pero es que sinceramente lo voy a decir Soy estricto A mí no me van a igualar En la toxicidad habla más que ricto Después habla en Instagram Pero pibas que te dan Y después la polla pa'l paladar Eres malo de verdad, tú eres un subnormal El claro ejemplo de toxicidad Última Qué paliza que te voy a dar Y después con tu cuerpo lo doy a descuartizar Y después de la paliza que te voy a pegar Soy como un wifi Fusionado con un toxic rap ¡Tiempo! No se me escucha ni al hablar Que es un normal Pero si es que ni a la cara me van a mirar Pues me hace gracia de verdad Porque cómo va a ser un varón Si no puede mirar de na' Esa ha sido malísima y tú eres un memo Te ha salido tóxico y no lo has hecho tan pleno Eres un puto gordapo extremo Hueles igual que como olería Un gimnasio de tipo veneno Pero qué me cuentas, puto maricón Pero tú has visto qué pedazo barrigón Si ya no te reconoce en ninguna competición Antes pesaba 20 kilos, ahora 132 Ey, me habla de kilos justo este compañero Tú estás un poco más gordo si te soy sincero Y se viste de rosa porque es el Kirby rapero Y cuando abre la boca mis pelotas para su agujero Pero cómo eres tan malo compañero Críticas el rosa delante del mundo entero Cuando después por las caricias te va a tener el pelo Se nota que eres más malica que todos tus compañeros Ey, bro, solo haces bulto Yo aquí soy el más culto Vas a ver que te rindes tan solo en un segundo Usas maricón como insulto Por gente como tú es que se está hundiendo el mundo Primero que después va a criticar Y después vas a dudar tú mismo tu sexualidad Y es normal porque después con el Nacho LC Me la voy a bien ser, la vas a chupar Ey, bueno, se la voy a chupar Soy el que te deporta encima de la instrumental Este chaval no me importa porque ha hecho escala en Menorca Para venir aquí y perder en la 2.000 portada ¡Tiempo! A la izquierda el señor Barón A la derecha el señor Kate Jurado, público Venedicto en 3 2 1 Se lo lleva Barón Barón Un fuerte ruido ¡Gracias!